¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Lukos, Luko, y estamos de vuelta en mi cocina, en mi canal, y con tremendo invitado. ¿Cómo están? Seguíte, gracias, gracias. ¿Cómo están, chicos? Nuevamente me tienen aquí cocinando, trabajando con el clavo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Pobrecito! ¿Cómo la vamos a alimentar aquí? Oye, ¿estás ahí con cervecita o no? ¿Te paso primero para partir? Eh, la cervecita de la noche está dentro. Excelente. Salud, mister. ¿Cómo se hace este? ¿Muchachos? Salud, muchachos. ¡Ah, qué maravilla! Mira, mister, te traje a ti, porque yo sé que, al igual que yo, erís fanático del chanchito. Y le pedí a mis amigos de Azoler que me mandaran sus chuletas. Yo soy fanático de la chuleta con puré. Y ojalá con un poquito de ajícito. La chuleta con puré es un clásico. Y sabés que mucha gente en Santiago me pasa que no come chuletas porque dicen que les quedan secas. No, no, eso por el punto. Exactamente, porque juran que el chancho fuera todo de cocción, de sobrecocción, y por ahí les terminan botando todo el juguito que tiene la chuleta. Sí, bueno, lo que pasa es que el cerdo tiene que comerlo cocido, pero el cerdo, al ser una carne fácil, en teoría, es re mañoso porque el punto de cocción cuando mantiene la jugosidad es mínimo. Exactamente. Con un par de grado. Entonces, se te pasó un pelito y eso te quedó secar a la huella. Así en español antiguo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es enseñarle a hacer una chuleta en su punto perfecto, con un purecito, con el que te tengo un poco de ajo asado. Le tengo algunas cositas, mister, para que obviamente pueda lucirse también y le agreguemos todo el sabor. Sí, y toda la grasita, sí, sí. Así que, vamos, manos a la hora. Mister, como la chuleta tiene poca grasita, yo tengo por acá un poquito de guillo. Este no lo hice yo, este me lo mandaron del sur, pero si es que quieren aprender a hacerlo, yo ya lo hice en el canal, así que se los dejo por aquí para que vayan a verlo. El guillo, la gracia que tiene es que puede alcanzar un punto de humo más alto, por lo tanto, aguantar mayor temperatura, sin que pase a generar los radicales libres y las cosas malas que no queremos en nuestra cocción. O sea, es grasa buena. Es grasa buena. ¿Querís que con este ajito asado hagamos aquí, le infusionemos un poquitito? Sí, le infusionemos un poquito el guillo, pero este no es necesario poner. Yo siempre, como uso mantequilla, adapto, siempre pongo el chorrito de oliva para aumentar el punto de humo. Exacto. Pero métale ahí un poquito y le tiramos unos ajitos para darle un sabor, un toque coqueto, como diría usted. Así que te voy a mandar una para dentro. ¿Y cómo está? Sí, para que vamos a... Y déjame lo con los ajitos. Este, este es lo que queríamos hacer. Saborito para dentro. Vamos a dejar que se derrita tranquilo, que agarre saborcito y vamos a retirarlo para manejar la cantidad que nosotros queramos. Así que dejemos aquí que se derrita, que agarre, que se infusione bien. Bueno, yo quería confitar la chuleta. Ya, 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 ya. ¿Queréis freír? No, no, no. O mira, como empieza a derretir. Oye, Soleno, ¿tiene manteca de cerdo? Es cosa que le pregunté. Le voy a preguntarle, le voy a preguntarle. La fricura en manteca de cerdo, según yo, es la mejor. Vamos a tener que probarla. Es la mejor, queda distinta, queda más crunches, según yo. Es completamente distinta la fricura en manteca de cerdo que fríes en la azahita. Les vamos a pedir, y no sé cuál es el punto de humo. Les voy a preguntar si me pueden mandar un poquito para hacer las pruebas. Saludos, hermano. Ahí te invito. Mister, ya tenemos su oro líquido. Mira, mira, mira. Lo que me quito colorado, eh. Maravilloso. Hasta sexy, ser. Vamos a sacarle todo el ajito y lo vamos a dejar aquí en la mantequilla, en el gui. La paso tú y lo voy a limpiar aquí. Vamos a desaprovechar absolutamente nada. Aprovechar todo. Exacto. Ahí sí. Y en el mismo sartén, para no ensuciar de más, tengo una idea. Vamos a hacer trampa. Vamos a hacer trampa. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas que una vez con el profe hicimos en su canal, cuando estaba Alvarito, hicimos todos algo para el... Sí, sí, sí. Ya. Mira, a mí me encanta el puré con unos chips así de tocino crocante. Me dio cerdo, me dio cename el chancho. Pasa para acá. Vamos a usar, por supuesto, tocino soler, que viene ahumadito. Te voy a... Te voy a mostrar. Le va a dar hasta el toque de humo esta cosa. Es maravilloso. Y de hecho, lo que te voy a mostrar ahora, mira. Esto es lo que hago siempre que abre la bolsita de tocino soler. Te voy a pegarle al fariámetro. ¿Viste? Impresionante, ¿eh? Viene, pero espectacular. Ahorita, ahí cuesta la diferencia con los tocinos típicos de supe. Sí, ese aroma de... Ese aroma de ahumado, ¿verdad? De ahumado. Es cosa de verlo también, el porcentaje, las capas, las laminitas de grasa. Esto tiene mucha carne, te fijáis, mira. ¿Por eso te digo? Sí. Bueno, y lo vamos a poner acá. ¿Qué estoy subiendo? Pasa una... ¿Cuál? Tenemos unas 5 graminitas, y la de para nosotros no va. Ahí. Y ahora vamos... A mí me gusta, ahora sí, a fuego suavecito, que vaya botando la grasita. Sí, sí, sí. Y pásame una más. Listo. Ahí está. Ya. Bueno, ahí, fuego bajo. Ahí. Que se vaya botando esa grasita, y en esa misma grasita vamos a hacer esta chuleta que hay aquí. Pero mientras estés haciendo eso, podríamos poner los tiros a que pimenta las chuletitas. Pues dale. Mira, y de hecho te tengo una sorpresa. O sea, hace tiempo atrás yo hice, en mi que vería afuera, un pork belly completo, y le puse en la capa del cuero un montón de sal gruesa, de sal de cawi, que con la grasita que fue soltando durante la cocción y con el humo, quedó una sal con chicharrón maravillosa. Así que, sal ahumada, sal ahumada con un gustito de acerdo. Así que póngale de eso, póngale pimienta. O sea, como si le faltara el gustito de acerdo, entonces, si no, vamos a hacer las mejores chuletas con puré que alguna vez hayas probado. Vamos a ver. Entre la sal, tramposa, huevo, ni la trampa que estamos haciendo ahí, no se queda así. Va a salir de algún huevo. Ya, esto es lo que queda del tocino que no se ha comido el míster todavía. Qué mal hablado, huevo. Te pillado, tres meses tratando de comerte el tocino antes de que llegue hasta el cristo. Ya, el tocino, una vez que está... Me robaste mis pedacitos cortados, huevo. Vamos a dejarlo ahí, al ladito. Si se fijan, como lo hicimos lento, no se recogió. Están estiraditos, están perfectos. Y ya, ahora que los dejamos acá, se van a poner crocantes, sequitos y perfectos para lo que estamos buscando. ¿Con esto el sinónimo del puré no llega a sal? Muy poquito sal, exactamente. Ahora, como esto lo vamos a poner en el puré, lo vamos a revolver. Si le agregamos mucha sal al puré, nos va a quedar un puré muy salado. Y para el puré, tenemos las papitas acá que ya las hicimos. ¿Cómo las hicimos? En agua fría. ¿Por qué hay un video de las papitas crispy que si no lo han visto? Ahí hablamos de la pectina, de todo el proceso de cómo cocinar la papa. Si conviene de agua fría o conviene de agua caliente. Veanlo si quieren aprender, pero muy en resumen. La pectina, que es un elemento de la pared celular, se empieza a cocinar sobre cierta temperatura. Si es que yo la meto en agua caliente, se me va a empezar a aglandar por fuera la papa sin que se llegue a cocer el punto central. Cuando la cocinamos completa, es mucho mejor cocinarla desde agua fría. Así hay un proceso de cocción de la parte interior de la papa antes de llegar a romper la pectina. Y obviamente con cáscara para que no se nos licue, suelva el sabor y apache. Así que ahora mister, ayúdenme nomás. Ahora que está un poquito más fría, vamos a sacarle la cáscara. No, no, no pasa nada. Si ya está un poquito más fría y las devolvemos a la olla para ir haciendo este puré. Las papitas están peladas y si quieren saber si están buenas o no, es tan fácil como pincharlas con cualquier cosa. Están listas para nuestro puré. Mister, metámosle... Parece que le costó pinchar la papita, ¿eh? No sé, claro, pero en su punto justo. Tampoco la idea es que sea papilla, pero ahí nos permite hacer esto. Prensa de papa común y corriente. Es lo mejor, la prensa de papa. Sí. Y listo. Y la papa está cocida. Realmente la papa va a ser que tiene que estar caliente. Es más fácil modelar. Es más fácil modelar. Y queda mejor. Y además si es que le tiraron mantequilla entera, la... Funde dentro de la papa. O sea, dentro del puré. Exactamente. No, no, un poquito. Y ahora métele la mantequilla. ¿Qué está? El gui con ajo, ese métele nomás un poquito. Que caiga ajo, que caiga lo que quiera. No, 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 no. Dejá un poco para... Para la chuleta. Excelente. Me sabré falta leche, permiso. Métale nomás. Si tienes crema también se le puede mandar crema, que queda mejor. Queda más cremosito de siempre. Aún, aún, aún. Métale un poquito de pimienta y sal del chicharrón en el lado. Eso. Qué rico. Ya. Sí, sigue nomás, sigue. Ah, y aquí una cosa que el mister... Una de mis mañas tiene que ser picante para la chuleta de cerdo. Eso, un merquén, cachocara. Un mereto, cachocara, excelente, potenciamos el ajo que le mandamos en el gui. Maravilloso. Maravilloso, exquisito. Ah, qué rico. ¿Y qué nos falta de eso? No, ya está. ¿Tocino o bueno? Pero eso, lo ponemos, lo que hay para el tirro. Ya, no. Metámosle, metámosle, metámosle. Sí, para que le agarre todo el saborcito. Métale ahí, mira. Eso es lo que quería. No te lo comáis. Mira, qué rico. Déjate uno para que lo pongamos ahí como para el platito, para el final. Vamos, cuerpo. Ya. Perfecto. Mira, y así, ya está listo este bolero. Si quieren ahora, que ya tiene materia de gasa suficiente, le pueden meter un batidor de mano para dejarlo aún más sedoso. Si no les molesta que tenga algún grumito, pueden dejarlo así. No, 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 no. Listo. A ver, vamos a probar esto. Sí, te pasó la cuchara. Ahora vamos con el... Eso, con el gui. Y el ajito. De hecho, si queréis, métale más aquí. ¿Métámosle un poquito más? ¿El ajito o gui? De aquí. Dije así. A ver. Un poquito más ahí para que... Para que más se nos queme el ajito. Solamente más. Ya. Estamos ready, mister. Te voy a buscar una... Métale, le vamos a darla. Eso, métale. Yo le voy a buscar una espátula, va a darlo vuelta, una tenaza. Ya. No es necesario que le metan tanto gui, pero nosotros le estamos queriendo agregar sabor. Lo que sí es necesario es que esto lo hagan a temperatura fuerte, muy fuerte. Que logremos un dorado, lo damos vuelta, dorado y se va a mejorar. Un poquito de juguito para arriba y vuelta. Y vuelta. Y nada de estar esperando que se cocine más. El cerdo magro, 63 grados internos, está perfecto. Bien. No hay ninguna necesidad de llegar más arriba. Así que, metámosle fuerte. Puedo sacar esto acá para tener un platito listo. Servimos el puré. Y esto ya está, mister. Sáquese un par de chuletas para cada plato y yo voy a buscar el puré. ¿Dónde está? 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 Es el horcito tocino clásico del mister. Ya sabes que te quemaste el brazo. ¡Muy bien! Está en la casa. No, ahí. Ya. Esto lo vamos a sacar también para que no se nos pase. Ahí, mira, seguro que sí. Llego un poquito de algún ajío, ¿no? Ah, y mister, te voy a tener una sorpresita. ¿Te acordáis del fermento que hicimos en el otro capítulo? Si no lo han visto, de hecho, se lo voy a dejar por aquí para que todos lo puedan ver. Ya. ¿Qué tal, Sam, si le ponemos un poquito de fermento a esto? Ni te esperamos. ¿Viste? Voy a buscarlo. Y ahí, dejé un poquito de la caga, así que este... Clásico, estándar, porque no se hace, nunca ha sido uno de los malos para cocinar. ¡Qué fe! Mira, lo hemos visto, Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Julio? Bueno, mismo. Mmm. ¿Viste? ¿Me pasa ahí un tocino para cada uno? Casi, 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 casi me lo como. No, pero ahí, mira, voy a ponerle un poquitito el tiro arriba del puré. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Casi, acá está una de las salsitas picantes que tengo, uno tiene que tener siempre en el distrito? Felicidades. Excelente. Así que vayan a todos los canales. Alto el Profe también, Alto Alvarito Barrientos. De todos los que estamos tratando de hacer algo por enseñar un poquito de cocina. Enseñar, entretenernos, divertirnos, gozar. Exacto. Así que ya saben, los estamos esperando para eso. Yo busco los cubiertos para que te vea con ansiedad. Sí, porque si no me voy a comer la mano. Ya viste, estoy nervioso. Vamos a probar esto. Yo, la verdad es que, aunque me gusta todo, yo siempre parto con el puré. Con ese poquito de ajícito. A ver, a ver. Es muy bonita la chuleta. Chucrutita, güey. Vamos a ver cómo queda. La bajita y el chucrut. Uff, amigo, se me machó con el chucrut, pero está muy bueno. A ver. Mmmmm. 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 Vamos acá. No sé lo que queríamos decir. Mira, está chorreando. No hay que apretarlo porque uno busca que esto quede en el plato, digamos, en la chuleta para comerlo. Pero ese es el punto que queríamos. Está chorreando, jugosito. Mmmmm. Mmmmm. Para rematarlo. Chiquillos. Como ya saben, si les gustó, like, suscríbete, comparte. Tienen que probar algo así en la casa. Etiquétennos cuando van las chuletas para que les queden jugositas. Grazositas, graciositas y todo el tema. Y nos estamos viendo, Mister, como siempre. Muchísimas gracias. Seguimos por la invitación, muchachos. Nos vemos por ahí, por acá, por allá. Por su canal. Vayan a visitarlo. Y, chiquillos, nos estamos viendo. Salud por ustedes. Salud Mister. Salud Mister. Salud. 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 Salud.